y que no daba la sensación de estar rodando excesivamente motivado se ha colocado quinto de momento en este contrarreloj en la que está rodando ya también este hombre que ven Abraham Olano, el corredor de Anoeta que está realizando buenos tiempos pero de momento no puede superar a Serguéi Gonchar perdía 2 segundos en el primer punto y pierde 8 segundos en el kilómetro 18 es decir que a falta de 20 kilómetros para el final está ahí metido en la lucha por el triunfo de etapa el corredor del conjunto 11 Deutsche Bank bien antes de que tomen la salida ya los hombres realmente más fuertes de esta Vuelta Ciclista a España queremos aprovechar el último día hoy aquí en Madrid para conversar un poco con Enrique Franco, el director de la Vuelta buenas tardes Enrique hola, buenas tardes bueno yo creo que hemos comentado con Pedro estos días que Unipublic y tú habéis hecho unas apuestas o dos grandes apuestas en los últimos años el paso de la Vuelta a Septiembre que yo creo que todo el mundo ha aceptado al final que era un éxito y el recorrido este recorte de kilómetros que en general yo también creo que ha gustado pero supongo que, bueno, esperaréis unos días vosotros para empezar a hacer vuestras valoraciones pero creo que os ha dejado también contentos ya que es cuando presenté la Vuelta en Septiembre me llovieron las críticas claro, había algún mesías que decía que en Septiembre había que aprobar porque los que habían sacado sobresaliente antes no iban a venir pienso que ahí está claro nunca hemos tenido una participación en la Vuelta a España como la que hemos tenido a partir de poner la Vuelta en Septiembre y en cuanto al recorrido pues todo el mundo está felicitando entre ellos los primeros los medios de comunicación y creo, o tengo entendido que por ejemplo el Giro va a tomar unas medidas muy parecidas a hacer un recorrido no sé si idéntico a este pero sí a cortar el kilometraje yo creo que ha sido un éxito creo que ha sido un éxito sobre todo pues para la propia televisión española porque la audiencia está me está comentando que no se han aburrido ni en una etapa todo el público está comentando que desde el primer hasta el último día se han estado entreteniendo viendo la Vuelta a España los propios corredores dicen que ha sido un recorrido de lucha constante pero que al mismo tiempo han tenido más tiempo para descansar más tiempo para relajarse y bueno, pues chicos tenemos que estar tenemos que estar satisfechos y pensamos que el año que viene vamos a seguir en esta línea de recortar el kilometraje Sí, la verdad es que eso es una cosa que hemos comentado con Pedro pues puede haber un par de días en los que siendo muy crítico pues se puede haber visto una etapa un poco más discreta pero eso es un granito porque también es verdad que en su momento os criticamos pues que había carreras que había demasiados autovías que había situaciones y eso sí que parece que se ha conseguido romper y bueno, es quizá incluso más importante que lo de septiembre que el corredor efectivamente llega a final de temporada pero que entienda que se ponen los medios adecuados para que la carrera sea bueno pero pensando un poco también en él no, aquí hay dos partes una, lógicamente la parte deportiva es decir, lo que piensen los directores deportivos o lo que piensen los corredores y otra, pienso sinceramente la más importante que el ciclismo es público son los medios de comunicación y el público los que dicen o hacen que el ciclismo sea interesante yo he escuchado o se ha escuchado a vosotros he escuchado a otros medios de comunicación he escuchado a mucha gente recibo muchas cartas de que claro esas etapas tan largas que no sabías ni qué decir ni qué contar pues la gente terminaba diciendo vaya rollo que nos están colocando en estos momentos y ha sido todo lo contrario todo el mundo ha estado atento al recorrido es decir a lo que acontecía en la etapa y eso creo que ha sido una gran medida una medida muy importante porque mira todos podemos hablar de técnica del corredor del recorrido yo sigo diciendo que los recorridos tú los puedes hacer pero son los artistas los que lo hacen interesante o no interesante pero sí que es cierto que este recorrido ha llevado la atracción al público y es el que manda el que manda en este deporte no hay una cosa más triste que ver una etapa o ver un final de etapa donde hay cuatro personas el día que y fíjate que esto donde mejor se ve es en televisión esto es indudable esa gente que está sufriendo horas para estar en un puesto en un sitio en la meta y los ve llegar en un segundo y te pregunta después quién ha ganado el día que esa gente no esté en la meta creo o en la meta o en el recorrido habrá muerto el ciclismo eso efectivamente siempre lo comentamos con Pedro que una etapa cono sin público tiene un resultado diferente bueno hemos visto la salida de Santos González seguimos viendo el rodar de Abraham Malano una cuestión más el Angliru sigue hablando mucha gente de esa etapa me consta que vosotros tampoco tenéis la sensación de que esa etapa tiene que ser anual sino que a lo mejor bueno necesita descansos para que el mito tampoco tampoco baje ¿no? ¿habéis hablado un poco ya después de este año o os habéis planteado ya alguna cosa de cara al futuro? bien vosotros sabéis que el año que viene no hay Angliru porque yo soy de la teoría de que jamón de jabugo todos los días puede llegar a cansar ¿no? y esto hay que dosificarlo Mortirolo no se sube todos los días Alpeduel no se sube todos los días Monventus no se sube todos los días y hemos descubierto una etapa mítica lo que pasa es que claro el Angliru tiene sus consecuencias y lo que se ha estado hablando motivado por una conversación privada donde estaba un periodista muy involucrado con el tema del Angliru digo además digo el nombre con vuestro permiso que es José Enrique Cima donde es un hombre muy involucrado en el Angliru yo le comenté de que bueno había directores deportivos que me habían dicho oye ya no subiremos el año que viene el Angliru y no lo subiremos más en un plan un poco no con seriedad absoluta pero sí poniendo sus interrogantes y claro lo que no se puede hacer es una etapa tan maravillosa ahí están los índices de audiencia y eso lo dice todo y yo me tengo que que rendir ante que el público quiere eso es decir una cota de 5 millones de espectadores en el Angliru creo que no se da en ningún espectáculo nada más que en el fútbol y el Angliru y a la hora que se hace y a la hora que se hace que no estoy en prime time que estoy a las 4 y media de la tarde imagínate que pudiésemos hacer el ciclismo no sé por la noche a las 9 de la noche ¿verdad Perico? a las 8 de la noche esto sería increíble entonces el Angliru se tiene que hacer lo que sí que es cierto es que los responsables de esa etapa tienen que poner las medidas hombre yo podré poner medidas podré poner 20 jueces más que ya me parece excesivo y una barbaridad ¿no? pero el público que está es decir el público que siente el ciclismo tiene que ser el primero que les tiene que decir a la gente que empuja que se apiña que decirle no, no por favor porque hombre ya sabemos que en todas estas etapas como he dicho anteriormente del Giro y de la Vuelta esto y del Tour pasa lo mismo pero pasa en los de la escuela en la cola del pelotón que tampoco tampoco debe pasar ¿no? pero bueno parece que en el Angliru pues algún corredor se ha visto su clasificación comprometida porque alguno que iba un poco detrás y estoy hablando de los 10 primeros le ha pasado y además tuvo el descaro de decirle al otro corredor he subido no voy a decir la palabrota de madre y tú no, no yo no me he dejado de empujar y esto si no hacemos la cultura en los espectadores no sirve de nada las medidas porque si tú vengas a mucha policía la gente se enfrenta con la policía cosa que tampoco es problema de la cultura deportiva es problema de la cultura deportiva y tal vez en las cueñas de las cabres pues tiene que poner allí el Principado de Asturias el Ayuntamiento unas protecciones para que la gente no salte pero el público perdón el público vive esta etapa y tampoco les puedo empujar y apretar vamos a ver un momento perdón Pedro la salida de Pavel Tonkov el corredor del conjunto MAPEI uno de los que lucha ya para estar en el podio ya estamos ya con la carrera Pedro yo sin querer perder la estela del Angliru aunque ya se ha hablado de otra cosa bueno yo creo que la experiencia del Angliru ha sido positiva sobre todo por encontrar cotas nuevas y en ese aspecto hay como un pequeño boom después del Angliru de buscar nuevas cotas nuevos pasos de montaña nuevas timas hasta que punto Unipublic sigue en esa búsqueda o ya tiene alguna respuesta algo que ha encontrado para el futuro tal vez para el año que viene bien encontrar un Angliru va a ser muy difícil encontrar un 23 y medio un 24 creo que casi imposible vamos no lo encuentran vamos a conformar con un 15 eso es es decir con un 7 y medio de porcentaje total que creo que es un gran porcentaje ya sabéis habéis estado en Salamanca y ya nos han presentado una opción para el 2002 estamos mirando cosas estamos mirando cosas lo que pasa es que hay sitios muy espectaculares siempre decimos que en España no hay esos puntos tan enormes como en el Giro del Tur pero yo creo que sí los hay pero claro aquí tienen que ser las comunidades autónomas o las diputaciones las que den las facilidades mira ahora mismo la comunidad esto la diputación de Alicante está loca por montar no solamente en el Sorrelcati sino buscarnos una gran etapa y creo que por aquí por los regredos y por otros sitios hay sitios muy importantes tienen además tienen que comprender y yo le he puesto el ejemplo y para dar que me extienda un poco en el 83 en Lagos de Covadonga había dos pensiones y una a punto de cerrar este año lo habéis visto vosotros 2.200 camas hoteleras y todos restaurantes creo que la Vuelta a España algo tiene de responsabilidad en cuanto al boom de Lagos de Covadonga creo que lo va a tener de Langliru y creo que aquellos puntos que se descubran van a ser muy importantes yo solo una petición y no voy contra los ecologistas ni nada de esto pero creo que ni el Tour y el Giro todos los años nos enseñan parajes nuevos creo que esto hace que la gente venga a conocer España y creo que es bueno nosotros somos el deporte más ecológico del mundo bueno el sudor de los corredores no creo que contamine el ambiente y además lo habéis visto tanto en el Angliru como el otro día en Salamanca estaba gente de peñas deportivas en el recorrido para recorrer para recoger los pocos porque son pocos desperdicios que dejan los corredores bueno ya para acabar muy rápido antes de que se haga Roberto contento ¿no? al final de la vuelta como organizador y como bueno persona que vives muy intensamente yo contentísimo solo tengo dos espinitas una lógicamente o diríamos tres una que Velocchi no haya podido estar por imposiciones ¿no? imposiciones físicas otra que Oscar Freire se tuviese que ir antes de de donde quería él irse que era en Santander y otra bueno pues indudablemente que Igor no haya disputado me decía el alcalde hombre podíais haber pinchado la rueda de eras para que aquí hubiesen llegado con un minuto un minuto y medio porque es lógico ya habéis visto el recorrido que si hoy hay entre el primero y el cuarto distancia de dos minutos hoy había un espectáculo en Madrid que lo está viendo de todas maneras espectacular yo sí que estoy muy contento porque aparte de apostar como apostó todo el mundo por la posibilidad de que Ulrich renovase yo dije que mi favorito era este que está en la pantalla Roberto Eras mira he acertado pero creo que bueno los que están ahí y los que no están ahí pero que se han descubierto yo para mí ha habido un corredor que lo he dicho me he enamorado entre comillas de él y que se llama Oscar Sevilla y ahí está Carlos Astre ahí está Santos un montón de gente que ya el año pasado y este año hemos demostrado que el ciclismo español manda en el mundo del ciclismo nos falta tal vez el superhombre pero eso se da tampoco que en el mundo general creo que todo todos los organizadores quieren tener a los equipos españoles de buscar reglas y aquí vienen siempre a hacerla muy bonita gracias Enrique gracias a vosotros pues como pueden ver están ya en marcha todos los hombres ya acaba de salir Ángel Casero y en este momento como pueden ver lo está haciendo un Roberto Eras que se le veía muy relajado en el en el podio de salida en la rampa de salida de esta última contrarreloj en Madrid han podido ver ya como Abraham Olano también había pasado por el tercer punto intermedio y si perdía ocho segundos en el kilómetro dieciocho gana ya nueve en el kilómetro veintiocho es decir que están opciones efectivamente para luchar por la victoria pero yo también he visto salir a un buen ángel casero con mucha concentración en la contrarreloj de hoy si pero también para Olano esa lucha que ha tenido no él él iba a su rollo no a dar pedales a tirar hacia adelante pero la presencia de Óscar Camensín ahí durante muchos kilómetros yo creo que le ha restado una vez que ya ha conseguido despegar al corredor suizo de ese merodear a su rueda pues yo creo que se ha sentido bien como sensación de que todo iba hacia adelante y que tenía que caminar muy mucho aquí vemos a Santos González un hombre que tiene una apuesta clara por meterse no en el podio pero sí mejorar esa quinta plaza ir a la cuarta superando a ese corredor rumsas una de las sorpresas de esta vuelta a España vemos ahí al corredor alicantino del conjunto once once de ocho recuerden están todos los hombres ya en competición ahí viene rodando a Abraham Olano el corredor de la noventa del conjunto once de Echeván mejor tiempo en el kilómetro veintiocho es decir que está con opciones de luchar por el triunfo de etapa en esta jornada de hoy en la vuelta ciclista a España pero por detrás su compañero Santos González brillantísimo también se ha colocado primero en el primer punto intermedio en el kilómetro ocho con ocho minutos cincuenta y seis segundos ocho segundos mejor que Martín Bastilla el corredor que ha marcado el mejor tiempo en ese paso bueno como todos ustedes saben en la vuelta a España se están realizando unas subastas a través de Coquizzele han visto a mis compañeros Iñaki Cano entregando mallots y recibiendo mallots a Iñaki Cano y a Juan Carlos Rivero de otros corredores y la verdad es que como van a ver ahora enseguida pues hay gente que piensa en este tipo de cosas y como pueden ver Joseba Beloki ha querido también estar presente en este podio en esta subasta para beneficio de UNICEF y nos ha hecho llegar este mallot que a partir de hoy también van a poder pujar todos ustedes un mallot y unos guantes de Joseba Beloki un podio en el Tour de Francia yo creo que merece su atención y su interés económico para beneficio de UNICEF en esta bonita causa que se está moviendo aquí en la Vuelta a Ciclista España así que ya lo saben este mallot a partir de esta tarde pueden pujar ustedes por él y yo creo que es un bonito recuerdo para cualquier aficionado a pesar de que Joseba no haya podido estar en la Vuelta a Ciclista España vamos de nuevo ya con las imágenes de la carrera porque habrá molado estar cada vez más cerquita ya del final de etapa no, yo también quería comentar porque bueno también ayer me llamó Pepe Grande es seleccionador español de la Federación de Ciclismo tenía un mallot firmado por todos los que participaron en ese Mundial de Colombia maravilloso donde Miguel Indurain y Abraham Olano consiguieron oro y plata en contra de hoy y también oro Abraham Olano este corredor que ven plata Miguel Indurain y también quería bueno pues entregar este mallot para UNICEF para que se subastase y que bueno pues seguir colaborando con esta idea que es la que están persiguiendo de ayudar a esos niños de todo el mundo ahí va a entrar Abraham Olano el corredor guipuzcuano del conjunto 11 Deutsche Bank va a estar ahí justito para hacer el mejor tiempo 46-27 ha perdido un poquito ahí en la parte final respecto a Sergey Gonchar el corredor ucraniano del conjunto Likigas pero le vale de momento a Abraham Olano pero no sé por qué me da a mí que aún tiene que llegar el ganador de la contrarreloj he visto a Santos González y Ángel Caseros muy muy metidos en la contrarreloj y me parece a mí que pueden ser hombres que pueden batir este tiempo de 46 minutos y 27 segundos igualando ahí ajustando por las centésimas el segundo es Sergey Gonchar a 4 segundos pero muy bien Rafa Díaz justo a 27 segundos ha quedado tan solo el madrileño del conjunto 11-12 ahí pueden ver en el kilómetro 8 Santos González Martín Bastilla Martín Garrido Sergey Gonchar tiene que estar muy cerquita de pasar por ahí también ya Ángel Casero mejor un segundo mejor tan solo que Santos González efectivamente Casero se coloca mejor tiempo a un segundo Santos González mientras que Olano por ejemplo ahí perdía 11 segundos ahí estamos viendo al corredor del conjunto 11 Deutsche Bank además como se suele comentar la gente se está jugando la carrera de una manera u otra sobre todo porque están terminando con un poquito más de fuerza que otros me refiero siempre a Olano que ha podido pasar sus apuros en ese aspecto hace que estos dos corredores Casero y Santos González puedan batir habrá que ver de todas las maneras que pueda pasar porque yo creo que Olano fue a coger ritmo a romper a sudar y luego fue cuando empezó a marcar buenos tiempos y ese estorbo que tuvo detrás de él con Oscar Camensín yo creo que también le ha privado un poquito de mejorar su rendimiento aunque esa diferencia siempre va a ser muy positiva tanto para Santos como Ángel Casero en su camino a la victoria de la etapa vemos de nuevo a Roberto Eras que la verdad es que puede respirar tranquilo porque como decía ahora Enrique Franco si hubiera afrontado esta contrarreloj con dos minutitos pero estaría no estaría tan sonriente como lo habíamos visto en el podio pero bueno él ha sabido aprovechar su terreno hacer bien su trabajo y por eso está pudiendo rodar con mayor tranquilidad el corredor del conjunto que él me costa blanca ahí ven pues lo que comentábamos anteriormente de Abraham Olano Santos González un hombre que viene de la pista un buen contrarrelojista siempre tal vez siempre le puede quedar un poquito larga esta contrarreloj superiores a 20 kilómetros pero esa experiencia la madurez y la fortaleza sobre todo la fortaleza y la motivación le hace que consiga también un mejor rendimiento pero como mantiene una posición muy estática sobre su bicicleta consigue muy buena aerodinámica y sobre todo con ese buen pedaleo esa buena cadencia que ha demostrado a lo largo de días para él mucho más complicado de montaña significa que está muy fuerte y puede salir reforzado como no como gran corredor para las grandes vueltas después de esta edición de la Vuelta a España recuerden también que en la etapa de Tarragona Olano fue el vencedor Santos González fue segundo a 13 segundos y Ángel Casero tercero a 15 segundos por lo tanto Casero y Santos hay una lucha que salió a favor del Alicantino pero que hoy vamos a ver qué características o quién puede tener ese puntito más para ganar la contraloj o superar a Olano cosa que va a ser de momento difícil ahí vemos a Félix que finaliza su participación en la vuelta también una buena contrarreloj como tú decías ha perdido poco más de un minuto en la línea de meta con rostro de esfuerzo y además la bicicleta convencional no no una bicicleta aerodinámica ahí hoy escuchamos a Manolo Saiz que yo creo que con buena lógica hoy está siguiendo a Santos González el Alicantino del conjunto de once de Chebán creo que alguno de mis compañeros está ahí con ellos adelante hola Juan Carlos bueno se nos ha cortado la señal de Juan Carlos Rivero cuando veíamos efectivamente ahí muy vemos muy metido ahí en carrera al corredor del conjunto once de Chebán ha pasado Roberto Eras ya por el kilómetro diez y ha perdido veintisiete segundos por el kilómetro ocho perdón ocho kilómetro ocho sí hemos tenido que hacer el mejor el mejor Santos González a un segundo Bastilla nueve segundos Garrido a nueve segundos siguen bajando las posiciones hasta Eras que es décimo séptimo veintisiete segundos empieza mal como hizo también en Tarragona la contrarreloj el corredor Bejarano del conjunto Gelme Costa Blanco Juan Carlos bien parece que no nos escuchan aún nuestros compañeros ahí está ha subido súper bien ese repecho que en la casa campo se le ve buena que hacía pedaleo no se le ve para nada que se haya clavado en ese desarrollo y bueno pues creo que está teniendo un ímpetu Santos totalmente ilusionado y vaciándose en esta contrarreloj está muy cerquita ya de pasar por el segundo punto lleva veinte minutos en este momento el corredor alicantino en la contrarreloj ahí tienen a Roberto la Iseca el hombre que ha salido por delante de él eso quiere decir que le faltan menos de dos minutos ya efectivamente para pasar a un Santos González que está yendo rapidísimo como pueden ver un hombre que ganó este año en Castilla León una contrarreloj que ha hecho una grandísima una grandísima vuelta a España y que sin esas rampas que le hicieron perder más de dos minutos en Ordino hubiera estado seguro seguro en esos calambres perdón que le hicieron perder un par de minutos en Ordino hubiera estado seguro en el podio en final de Madrid algo absolutamente impensable cuando iba a comenzar esta edición de la vuelta ciclista a España y vamos a ver el paso de Santos González por el kilómetro dieciocho recuerden veintiuno diecinueve el mejor tiempo de Serguéi Gonchar lo va a superar lo va a batir Santos González de veinticuatro segundos impresionante el rendimiento de Santos recuerden mejor a partir de este momento en el kilómetro dieciocho ahí tienen a Roberto Rodando rapidísimo también intentando rodar fortísimo en esta contrarreloj de la vuelta ciclista a España hasta contrarreloj en Madrid o sea en el público que se ha volcado con el espectáculo que les ha ofrecido Ni Public y el ayuntamiento una brillante contrarreloj algo que han destacado todos corredores directores prensa un recorrido muy bonito aquí en Madrid para poner punto final a esta edición del año 2000 de la vuelta ahí vemos al valenciano del conjunto Festina volvemos a ver también a Roberto Eras faltan por pasar tan solo por el kilómetro por el kilómetro dieciocho el segundo punto intermedio Ángel Casero y Roberto Eras el valenciano que se está acercando también al paso del kilómetro dieciocho ahí al fondo yo creo que ya después de esta curva hacia la izquierda se empieza a ver ya la recta donde se encuentra ese punto intermedio después de coronar el cero Canavitas Casero que es un hombre como ven no va tan acoplado es un hombre que por su corpulencia tiene su poderío de otra manera no gana tanto con la aerodinámica como Santos González o Abrano Lano pero en cambio esas potentes piernas le permiten hacer grandes resultados en esta prueba contra el crono ahí está llegando ya Ángel Casero al kilómetro dieciocho donde Santos González tiene el mejor tiempo veinte cincuenta y tres y Ángel Casero ha perdido ya catorce segundos atención a la contrarreloj del corredor de Crevillente yo creo que Santos sabía que para él casi casi era hoy o nunca lo de luchar por por una victoria de etapa en la vuelta de Cristo a España y ha salido motivadísimo catorce segundos mejor y a nadie le va a superar es el mejor también en el kilómetro dieciocho recuerden que en el primero le superaba Ángel Casero por tan solo un segundo y aquí en el punto intermedio número dos Santos que es primero y que está batiendo los tiempos de su compañero Abraham Molano que por ejemplo le saca treinta y cuatro segundos en el kilómetro dieciocho ahí le vemos de nuevo al corredor del conjunto once hoy Cheban y seguro que poniéndose en la carne de gallina simplemente al conocer esas diferencias un hombre que ya lo hizo muy bien en Tarragona en esa contra del hoy que de momento hoy buenas sensaciones que obtuvo en montaña su gran problema pero que superó con creces de una manera sensacional para un hombre como él que viene de la pista como pues ahora motivación buenas piernas pues está dando echando el resto en esta etapa de la vuelta a España para dejar un buen colofón si consigue la victoria un hombre que va a formar parte del equipo olímpico en un principio no era parte de ese equipo pero ante el buen resultado y el buen sabor de boca que está haciendo a lo largo de esta vuelta a España es un hombre que tiene buena velocidad hombre habilidoso anda fuerte contra el OU un buen rodador con chispa le ha hecho acreedor ante la buena marcha de él que ha tenido para él esta vuelta a España el ganarse una plaza a última hora con méritos propios aquí comienza un terreno ascendente duro pero con la moral que estará teniendo ahora mismo conociendo las diferencias y el buen sentir seguro que estará echando el resto ahí vemos de nuevo a Roberto Eras pero bueno la verdad es que no se le acaba de ver nunca con un buen ritmo levanta se sienta no se está encontrando excesivamente a gusto el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca que va a pasar ya por el kilómetro 18 pero bueno como pueden ver con una situación perfectamente controlada por lo que se refiere de cara a la clasificación general bueno ha pasado ya había pasado antes del punto intermedio es decir que va a estar alrededor de 45 segundos aproximadamente la diferencia entre Santos González y Roberto Eras bueno había empezado muy mal pero parece que ha ido cogiendo un poquito más de ritmo en la etapa del corredor de Kelme Costa Blanca ya le pasó en Tarragona no sale mal como posiblemente a lo mejor un poquito tensionado y aunque hoy estuviese tranquilo debido a esa margen de diferencia sobre el segundo clasificado era tranquilizador pero bueno le cuesta coger ritmo en esos primeros 5 o 10 kilómetros de carrera pero una vez que ya ha cogido ese ritmo un hombre que está teniendo muy buenas sensaciones que está andando bien comienza luego a mantener casi la misma velocidad o el mismo rendimiento que el resto de los corredores a partir de ese kilómetro 10 Oscar Sevilla dos minutos ha entrado del corredor del conjunto 11 de Chebán Abraham Molano me ha parecido escuchar ahora por ahí a Iñaki Cano Iñaki buenas tardes si hola muy buenas tardes saludos siguiendo Ángel Casero ya a la altura del lago de la casa de campo de Madrid un buen rodar el que lleva el corredor del Festina y aquí estamos junto a él ahora nos quedaremos a los 22 kilómetros de recorrido con paciencia esperando al líder de la Vuelta ciclista España y va rodando de maravilla Ángel Casero así pues acercarte un momentito para hablar con Juan pierde 14 segundos o 13 exactamente en el kilómetro 18 el valenciano respecto al corredor alicantino la comunidad valenciana brillando en esta contrarreloj final en Madrid en la Vuelta ciclista España Ángel que lógicamente no va a perder esa segunda plaza en la clasificación general y Tonkov en ese kilómetro 18 aguanta ahí a 35 segundos de Santos González es decir que tampoco va a peligrar esa tercera posición de Pavel Tonkov lo que sí que va a ser muy probable es que Santos González le quite la cuarta posición en la clasificación general al lituano del conjunto Fasa Bórtolo Raimond Arruntzas también otro detalle como han podido ver un poquito los que montan también en bicicleta rueda lenticular trasera de bastones para Santos González de radios para Ángel Casero no sopla mucho aire pero sopla un poquito y lógicamente el hecho de no apostar por una rueda lenticular delantera es que eso siempre el efecto vela te puede dar algún susto ¿no? y en esa apuesta cada uno cada marca cada equipo tiene sus marcas que colaboran con ellos pero estaba claro que la apuesta de rueda trasera lenticular estaba fija y en cambio bueno pues luego ya cada uno radios, bastones de perfil ancho la llanta para mejorar siempre el rendimiento de los corredores ahí vemos a Santos de nuevo no sé si podemos escuchar ahora Juan Carlos si Carlos si adelante bueno pues aquí está Santos González que está llevando un ritmo sensacional le está dando Manolo Saez constantemente las referencias de que está haciendo los mejores tiempos en todos los puntos intermedios y Manolo Saez que no pierde ni un segundo de concentración va totalmente fijo en lo que está haciendo Santos González no quiere perder ni un solo detalle de lo que está haciendo su corredor porque está viendo la posibilidad de ganar la última etapa de la Vuelta Ciclista España estamos viendo ahora Santos a 10 kilómetros de la meta en este instante si ya comentábamos que con Rusca corredor de Vitalicio que era un punto de referencia a lo largo de toda la Contraeró como hombre que podía aspirar la victoria de la etapa era importante para Abrano Lano para conocer un poco esas referencias en este caso después ya hay que recordar que sigue encabezando la clasificación de la etapa Abrano Lano referencias que las tienen mucho más ajustadas Santos González y es una clave siempre importante en toda Contra Ló y sobre todo es algo que te anima cuando te van dando de nuevo una referencia kilómetro a kilómetro si sigue mejorando ese resultado frente a Abrano Lano eso siempre da alas a un corredor como Santos que está respondiendo perfectamente hoy ahí está Checho Rubiera que disputa una de sus últimas carreras también con el conjunto que él me costa Blanca va a estar eso sí en el Mundial representando a la selección española el asturiano que acaba también la vuelta con un tiempo de 48 minutos a 1'32 de Abrano Lano Iñaki aquí estamos con Juan Fernández vamos a ver si brevemente podemos dialogar con él rodando por la avenida de Valladolid Don Juan satisfecho de momento con lo que está haciendo Ángel está en tiempos de ganar estoy satisfecho porque está en tiempo de ganar estamos en 13 segundos con Santos Montale yo sé que Ángel esta segunda parte de la crono es capaz de recuperarlo y este es nuestro trabajo en este momento transmitir a las referencias para intentar recuperar esos 13 segundos estamos usando en absoluto el megáfono todo por orden interna ¿no? sí él lleva una comunicación interna a la que me está escuchando las referencias que le estoy pasando muchísimas gracias Don Juan observen ahí el rostro de esfuerzo de Ángel que efectivamente está motivadísimo en este intento de ganar la última contra Rau de la vuelta aquí en Madrid excelentes imágenes sin duda ahí del esfuerzo de un corredor que a pesar de llevar 21 días ya corriendo sigue ahí luchando para conseguir la victoria Carlos sí Iñaki o Juan Carlos sí, sí Juan Carlos Juan Carlos González está a punto de doblar a Roberto Laiseca lo tiene ahí apenas a 50 metros también cosa importante ¿no? ya el resultado todo es positivo si encima doblas a un corredor te sirve siempre como punto de referencia para seguir exigiéndote el máximo rendimiento Roberto Eras dejando ya la casa a campo y hay que ver a Imar Zubeldia un corredor que anda también muy bien en este terreno en la contra de Lowe ahí está Imar Zubeldia que va a finalizar también la vuelta de que esta España la primera grande para el corredor vasco del conjunto Euskaltel-Euskadi y el comisario el comisario que va con Santos González está diciendo al coche de Euskaltel-Euskadi que pare porque nada más que le falta a Santos coger la estela de un coche entonces va a volar ahí vamos a Roberto Eras a 15 kilómetros para el final de la etapa recuerden con unas referencias siempre por debajo del minuto está mejorando mucho su rendimiento a medida que avanzan los kilómetros en este contrarreloj final y es que al final las fuerzas cuentan mucho hoy el ser especialista ya sigue valiendo lógicamente pero no tanto como en la primera contrarreloj cuando en la primera semana todo el mundo está muy entero y además como comentaba Juan Fernández los últimos 8 kilómetros va a ser siempre con tendencia ascendente por lo tanto esa ilusión por parte de Casero de inculcarle que aunque lleven 13 segundos de retraso sobre Santos González esa parte final le puede beneficiar aunque dando la sensación como iba Santos se lo va a poner muy complicado pero también respecto al hombre que vemos a Roberto Eras ese terreno desde luego se va a encontrar un poquito más cómodo que en esa primera parte ¿no? ahí viene a Roberto Eras está cerquita de pasar por el último punto intermedio el de kilómetro 28 Santos González lleva en este momento 37 minutos 15 segundos de recorrido la noche el mejor tiempo ahí con 38-24 pero ya saben que está superando sus tiempos Santos González que está luchando con Ángel Casero el valenciano del conjunto Festina por la victoria de etapa hoy aquí en Madrid ahí están los cuatro hombres que están teniendo presencia en la etapa recuerden que Santos ha superado ya Raimond Arruntzas el lituano del conjunto pasa a Bortolo en la cuarta posición pero la verdad es que lo tiene muy difícil muy difícil para superar a Pavel Tonkov le saca más de dos minutos en la clasificación general y eso es es un margen importante para recuperar en el terreno que queda simplemente 35 segundos Tonkov está haciendo también una sensacional contra el olor ya digo 35 segundos la ventaja que estaba consiguiendo este corredor Santos González sobre Pavel Tonkov por lo tanto era muy complicado porque Tonkov es un hombre que se defiende muy bien contra el crono y lo está demostrando con todas las de la ley ¿no? Nadie Mirbeli un hombre que estuvo muy presente en la primera parte de la vuelta también se le ha hecho larga la vuelta ciclista a España al corredor del conjunto Fasa Bórtolo superado también en la general como les decíamos por su compañero de equipo Raimonda Rumsas Parque del Oeste para el corredor Roberto Eras y atención perdona Iñaki Santos acaba de pasar por el kilómetro 28 37 32 52 segundos mejor que Abraham Molano impresionante lo que está haciendo Santos en la contrarreloj Iñaki perdona te decía que a 14 kilómetros para el final ahí está Roberto Eras subiendo el parque del oeste hacia el pintor Rosales ahí tiene lo que les estaba comentando 52 segundos de ventaja de Santos González respecto a Abraham Molano en la contrarreloj de hoy supera ahí sí, sí lo estamos viendo Juan Carlos supera ahí pero vamos de una manera impresionante al corredor vasco del conjunto Escalteleus Impresionante el Santos la verdad que era un hombre que se le atracantaba un poquito las contrarreloj largas pero afortunadamente para él ya ha demostrado que la distancia ya es un problema secundario para él aquí para Roberto Liseca esa bonita opción al ser doblado con Santos González para defender esa plaza esa sexta plaza que va a tener un poquito complicada pero una bonita opción viene como un tiro ¿no? como se suele decir en el ciclismo el corredor alicantino y él tratará de aguantar esa referencia para terminar haciendo una grandísima contrarreloj si es capaz ya digo bueno de sujetar ese ímpetu la diferencia de posiciones observen ahí Santos que no pierde el manillar de triatleta Roberto moviéndose encima de la bicicleta pero intentando rendir también como él puede en un terreno que no es el suyo en esta contrarreloj de la de la vuelta ciclista España hay los jueces que piden un poco de distancia entre ambos pero es muy difícil controlar eso atención si Iñaki doblamos hacia el pintor Rosales buscamos el vehículo de Vicente Velda porque necesitamos dialogar con él Vicente esto está casi hecho si piensa que nosotros tampoco vamos arriesgando en exceso porque ni ni a nivel de forzarse al 100% ni tampoco de arriesgar en exceso las curvas ¿no? piensa que tenemos un margen de 4 minutos y pico y lo que nos interesa es llegar sanos y salvos y también haciendo un control bastante digna está rodando bien cómodo y sabiendo las diferencias ¿no? si en todo momento estamos dando las referencias la última bueno ahora me lo terminas de contar tomamos la curva buscando Moncloa otro acelerón que tenemos que llegar a él ahí con los jóvenes venga, venga, venga 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 vamos con la vuelta a suya vamos con la vuelta a suya mire cómo el de acá está en la batalla vamos con los jóvenes vamos, vamos, vamos bueno que se me va a quedar usted ronco yo no he comido bocadillo don Vicente ya estoy medio fónico pero bueno son momentos que hay que disfrutar y hacerle disfrutar de todo el público que está aquí en Madrid y todo el público que ya creo que está viéndolo por televisión muchísimas gracias muy trajeado muy de corbata pequeñito pero guapete hoy sin duda hay que saber disfrutar también de esto aunque estés metido ahí en carrera como decía anteriormente Enrique Franco esto es un espectáculo que no se puede tener cada día una ciudad tan grande como Madrid volcada con la Vuelta Ciclista España y con el gran espectáculo que hemos podido ver durante estos últimos 21 días en una edición del 2000 de la Vuelta que va a ganar este hombre y que ha sido absolutamente espectacular porque como decía Enrique las audiencias responden y ustedes han seguido la Vuelta y eso sin duda quiere decir que les ha gustado que ha sido un espectáculo bonito en donde de nuevo un escalador algo que siempre la gente quiere va a estar en lo más alto de un pódium en una Vuelta Grande escalador y español que también tiene su interés particular para todos igual que esta Contralog aquí en la ciudad de Madrid sensacional un lujo sobre todo no ya por todos los inconvenientes que pueda crear pero sobre todo por esa idea de exportar España al exterior sepan ustedes que lo ven muchísimos países están siguiendo esta Contralog muchísimos países y desde luego que la ciudad de Madrid saldrá potenciada para esas metas que quieren meterse con la Olimpiada para el 2008 me parece que es ¿no? Uy, sí yo creo que sigue el 2008 la apuesta que está haciendo para conseguir esa candidatura ciudad universitaria para Roberto Eras y vemos ahora a Ángel Casero que se ha quitado el casco ya un poco agobiado ahí por el calor hemos visto también el final de la vuelta para Carlos Astre muy bien en la avulencia también del conjunto punto 11 de la montaña la carretera de la playa como ven terreno ascendente agarra mucho aquí la bicicleta Ángel Casero la verdad que también está manteniendo muy buena cadencia de pedaleo y está bueno pues metiendo un interés y una situación a Santos González de tensión para obligarle a su vamos a decir se puede decir pero no va a ser mejor tiempo que Santos en el tercer punto Santos ha hecho 37-32 y lleva ya 37-46 no nos aparece aún a nosotros en nuestra en nuestra clasificación del tercer punto intermedio ahora entra a 10 segundos a 10 segundos entra ahora 37-42 bueno pues ha ganado 4 segundos es decir que puede estar ahí aún la lucha hasta el último momento por esta gran victoria de etapa aquí en Madrid llega también Fernando Escartín que está haciendo una buena contrarreloj como pueden ver también el corredor de Viesca recuerden aunque había renovado con Kelme va a estar las próximas dos temporadas en el equipo alemán del Coast punto final también a su historia en el Kelme una bonita etapa también para Fernando Escartín con esta entrada al línea de meta aquí en la castellana la victoria de etapa ese pódium en el Tour es historia también de este gran equipo el Kelme Costa Blanca el corredor aragones 48-32 minutos y 3 segundos Fernando Escartín Juan Carlos muy rápidamente menos de un kilómetro ya para Santos González como le está aguantando el ritmo Roberto Laiseca si es que a Roberto le va a venir muy bien esa presencia para defender esa opción de quedar entre los 10 primeros ahí ven ya de nuevo ya 10 segundos siempre importantes pero siempre es muy pequeña diferencia para Santos que ven ahí en esa imagen a mil por hora volcado sabe que puede estar el triunfo de la etapa en estos momentos casero casero también ahí observen con la boca abierta buscando aire prácticamente de donde no lo encuentra ya el valenciano del conjunto 11-8 van atención porque está a punto de llegar Santos González ahí lo pueden ver ya al corredor alicantino del conjunto 11-8 va a batir el mejor tiempo hasta ahora de su compañero Abraham Olano por detrás de ahí como decía Juan Carlos que aguanta Roberto Laiseca 46-25 un minuto y un segundo mejor que Olano bravo bravo Santos que gran etapa la que ha realizado el alicantino del conjunto 11-8 van vamos a ver lo que pasa al final pero sin duda hay que llegar muy fuerte al último día de la vuelta para hacer algo así muy motivado sin duda también poquito más de 50 kilómetros por hora como pueden ver o sea fortísimo realmente impresionante lo que acaba de hacer Santos González frente a un hombre especialistas ven ahí Olano Gonchar Rafa Diagusto ha demostrado ya se le estaba viendo que estaba marchando muy bien este final de vuelta también sensacional dos sorpresas en esos cinco primeros puestos aunque Santos no podía ser tanto pero sí ese minuto de diferencia respecto a Olano es una sorpresa ya lo vi que lo ha hecho claro subiendo la de esa de la villa Roberto Eras ahí ven a Pavel Tonkov estamos esperando también el paso de de Roberto por el punto intermedio por el tercer punto intermedio en el kilómetro 28 y ahí tenemos a Ángel que también está rodando rapidísimo sí muy bien muy bien con qué fuerza y con qué motivación están llegando estos hombres al final de la vuelta muchísima gente como pueden ver hoy el hecho de ser 38 kilómetros la etapa no se queda todo tan concentrado aquí en la castellana y puedan ver ahí hasta bueno bueno la verdad es que un aplauso también para la afición que ha acompañado muchísimo a esta vuelta porque como decimos siempre esto sin público no sería lo mismo la presencia del público es fundamental para el espectáculo y hay un hecho aunque pese a alguno ciudades como Madrid ciudades tan grandes donde hay tantos eventos deportivos o culturales siempre queda un poco fría y ante esto la verdad es que se me pone la carne de gallina ante estos momentos sí Iñaki impresionante la subida de la adhesa de la Villa qué cantidad de público cómo cierran el paso a Roberto Eras se le comen prácticamente impresionante de verdad y un minuto y 32 segundos en ese punto Santos que le quita algo más de un minuto pero no le va a ser suficiente para colocarse en el podio pero sin duda le va a hacer sufrir al corredor del conjunto Mapei Pavel Tonkov el gran rendimiento de Santos González en este contrarreloj de hoy ya recuerden que ayer ya comentábamos pues que hoy Madrid es una ciudad del ciclismo pero que el próximo viernes día 22 de septiembre pues muchas ciudades españolas se unen al día europeo sin coche por lo tanto también varias calles no solo de aquí de Madrid sino de Barcelona Córdoba Zamora Coruña San Sebastián o Sevilla cortarán muchas calles para buscar bueno pues una alternativa tanto tráfico rodado de coches a cargo de motores de explosión que sean un poco de motores más humanos ¿no? por lo tanto también una apuesta clara a fomentar este deporte y esta cultura de la bicicleta esperemos que de nuevo con este triunfo totalmente asegurado como estamos viendo de Roberto Eras en la Vuelta a España se afiance un poquito más y se haga más popular y más asequible como dentro de las vías urbanas la bicicleta me refiero no hay que ir tan rápido como ni como Santo González ni como Roberto hay que disfrutar y simplemente también recordar ese mensaje de precaución por favor respeten al ciclista hay que respetar una distancia cuando se adelanten tampoco hay que ponerse a temblar y que en eso también pues recuerden que luego el domingo próximo domingo 24 de septiembre en Valencia hay una manifestación o una reivindicación de la seguridad en carretera para todos los ciclistas que montamos día a día a lo largo de nuestra geografía española 5 kilómetros para Roberto Eras y Raimundo Arrumsas que va a finalizar y va a perder efectivamente esa cuarta posición en beneficio de Santos González bueno una pena que poquito le ha faltado a Santos para estar en el podio de Madrid hubiera sido increíble para el más de 2 minutos observen va a perder Raimundo Arrumsas 2-12 respecto a Santos González y que pena de verdad que poquito le va a faltar al corredor del conjunto 11 Deutsche Bank para estar en el podio fíjate se podría haber vivido como en la vuelta a España del 98 donde ganó ya recuerden Nolano segundo fue Escartín y tercero José María Jiménez una lástima pero la verdad que con esa actuación de Santos siempre les quedará esos calambres que sufrió sobre todo en Ordino donde le hizo perder pues más de un minuto seguramente ante un rendimiento que estaba siendo muy bueno Abel Tonkov también está en la castellana ya bajando de Plaza Castilla para finalizar su participación en la vuelta y conseguir el podio también corredor de esos que parece que nunca está muy metido en carrera pero es un hombre con mucha clase y por eso ha hecho tan grandes carreras en el giro y en la vuelta a España el Tour siempre se le ha resistido un poco más al corredor ruso del conjunto MAPEI que observen va a perder más de minuto y medio casi o minuto y medio alrededor de minuto y medio respecto a Santos González el esfuerzo también del ruso 46 46 1-19 y Robert y Ángel Casero volando también en descenso de la castellana vamos a ver ahí porque ahí sí que está en juego el triunfo el triunfo de etapa observen qué esfuerzo máximo está haciendo ahí Casero abriendo la boca para encontrar aire de donde sea 20 segundos le quedan para conseguir el triunfo al corredor valenciano del conjunto Festina atención efectivamente que esto va a estar muy justito muy justito viene como una auténtica moto el corredor del conjunto Festina máximos puertos hasta el final 23 24 25 26 ha ganado la contrarreloj Santos González Ángel Casero va a ser el segundo en la vuelta y segundo también en la contrarreloj de hoy pero le ha recuperado otros 4 segundos la rabia una pena sin duda también para Ángel me gusta la verdad cuando un corredor corre con esta fuerza y con esta ilusión y ese gesto de rabia que ha hecho por perder eso es sensacional en un deportista no aceptar la derrota cuando a pesar desde el plano más deportivo pero decir yo quería esta etapa y no he podido conseguirla igual que con Roberto Eras él ha estado luchando en todo momento ha sido superior lo ha reconocido pero claro se le quedará ese puntito de rabia lógicamente siempre te preguntas ¿dónde ha estado? ¿dónde ha estado ese punto donde se me ha basculado la carrera un poco en contra? pero realmente es que creo que Santos ha hecho una contrarreloj no vamos a decir de subida porque es un corredor joven que puede hacer grandes cosas pero va a ser difícil que pueda repetir actuaciones tan bonitas Miguel la contrarreloj de subida también la hizo en el 92 bastante antes de que acabara su trayectoria profesional pero insisto muy bonito el gesto de Ángel Casero ambicioso queriendo ganar después de una gran vuelta ciclista a España como la que ha realizado el valenciano del conjunto festina tan solo queda ya este hombre para finalizar la contrarreloj Iñaki impresionante esta calle de Bravo Murillo cuánto público cómo están disfrutando los madrileños del Bejarano pero un auténtico espectáculo ver las calles de Madrid con ese ambiente y con esa fiesta va a llegar a sus dos últimos kilómetros de la vuelta ciclista a España como dice Iñaki yo creo que una gran fiesta del ciclismo hoy aquí en Madrid y sobre todo con la victoria de Roberto Eras un corredor que nos hace soñar igualmente como Ángel Casero y como Santos González y como Mancebo y como tantos otros ciclistas españoles jóvenes con progresión y de una manera que da clara yo creo Carlos ese cambio generacional que ya se veía vislumbrar a lo largo del año pues ya ese relevo de ley de vida pero que sobre todo con la calidad de corredores que estamos viviendo como Joseba Bellocchi ese tercer puesto en el Tour de Francia la verdad es que como decía Enrique ha sido una pena que Joseba no esté aquí porque Joseba anda un poquito más contra el reloj que Roberto y anda un poquito menos en montaña y hubiera sido una lucha increíble probablemente en fin luego la carrera hubiera podido tener mil cosas pero a priori hubiera sido y viendo como ha ido la carrera hubiera sido muy bonito también verlo ahí en Plaza Castilla girando para coger la castellana enseguida va a ver ya la pancarta del último kilómetro queda muy poquito para que se acabe esta vuelta hay que saborear estos últimos momentos con el público que está dando brillantez a esta última jornada de la vuelta ciclista españista ya el último kilómetro de la vuelta este sí que es de verdad el último porque Roberto es el último corredor que queda por concluir la etapa y el que hará cerrar definitivamente esta gran edición de la vuelta a España del 2000 él tiene que estar disfrutando también en este momento sabe que la carrera es suya observen que va a perder pues algo más de dos minutos probablemente pero eso no es un problema para el bejarano que va a ganar por fin una grande y abre unas grandes expectativas de futuro para él dos minutos tampoco va a perder mucho y según vemos las referencias que ha habido Roberto lo ha hecho muy bien simplemente yo creo que de nuevo lo ha pasado eso la salida ahí tiene un problema y tendrá que estudiarlo un poquito para ese futuro porque pierde ahí 30 segundos un poco tontamente los primeros 10 kilómetros de carrera y eso siempre puede resultarle caro a un corredor que tiene que afinar muy mucho siempre en esta disciplina y esa es la imagen de un ganador rodeado de coches de motos el hombre que va a ganar una vuelta grande Roberto Eras últimos metros para él efectivamente va a estar ahí alrededor de los dos minutos la pérdida en la contrarreloj se acaba la vuelta señores y Roberto Eras que cruza relajado esta línea de meta y acaba de ganar la vuelta ciclista a España un aplauso también para el Bejarano la verdad es que ha habido tres corredores españoles hoy increíbles Roberto Eras Santos González y Ángel Casero Iñaki vas a estar ahí con tus hombres Vicente hombre no lo pensaba pero tenía mucha ilusión tenía mucha ilusión de que después del tour que hicimos con el pedazo pedazo de equipo que hemos traído que hemos traído a la vuelta a España pues lo podíamos